Luego de que la popular pareja de Enamorándonos, Bebesita y Lapicito, terminara su relación, ambos amorosos se encuentran en la búsqueda de un nuevo amor. Recientemente, filtraron las imágenes de Bebesita, olvidando al payasito en los brazos de otro hombre. La relación entre Bebesita y Lapicito fracasó debido a que supuestamente el payasito le fue infiel a Bebesita. A pesar de que Daniela, popularmente conocida como Bebesita, dijera que ya no quería nada que ver con payasos, Chismes Enamorándonos Bip compartió imágenes de la amorosa en brazos de uno de los huapayasos. Al parecer, Bebesita no erradica su gusto por los payasos y ahora que incursiona como cantante, invitará a algunos de los huapayasos para que sean modelos en uno de sus vídeos, según informó Chismes Enamorándonos Bip. Las imágenes que circulan en Facebook muestran a Bebesita muy entusiasmada con uno de los huapayasos, ¿será que intenta olvidar a Lapicito cerrar interrogación? Algunos de los seguidores de la expareja se mostraron sorprendidos tras filtrarse dichas fotografías y expresaron los siguientes dos puntos. Cerrar comillas ayer, dijo que ya no quería payasos, que ya no quería conocer ni estar con payasos, exacto Rosy de Herrera pinche vieja no sabe ni lo que quiere la babas tan inmadura y estúpida que está, pues yo no veo que se besen o que diga que lo ama solo es su amigo y va a salir en su vídeo y es todo, no es su novio. Y si Dani no quiere tener nada que ver con payasos en temas románticos pues allá ella por algo será. ¡Gracias!